Se me hace difícil tenerte a bañarme de tu muerte. Yo sé que quiere estar conmigo, oh, 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 oh. Tú sabes que yo llevo una vida, pero con usted. Amame, quéreme, que por ti lucharé. Ay, llámame y no los de mi vida. Quiero que te sientas mi consentida. Quiero que te sientas mi preferida. Quiero ser el único que sale de tus heridas. Aquí yo estaré. Quiero que me dejaré. Amame, quéreme, que por ti lucharé. Amame, quéreme, que por ti lucharé. Ay, no mal. Tú me tenés frito, no mal, no mal. Tú te ricamente me tienes mal. Ay, mami, tú me tienes mal. Aquí tú me estás enferma. Y no me metes, tú me tenés frito. Tú me tenés frito, maldito que loco. Ya estás en el sueño, te espero en mi cuartico. Déjame pa' acá, con palo de nosotras. Tú dices que yo no te hago un tema. Tú dices que mulato no te ama. Tú eres mi hermana. Eh, mulato, praidana. Ay, vamo, 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 vamo. Ay, mambe, queremos, por ti lucharé. Vamo, 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 vamo. Ay, maldito, leto, leto. A mambe, queremos, por ti lucharé. Amame, quiere ver, por ti lucharme. Pa' ti lucharme. Pa' ti lucharme. Pa' ti lucharme. Bueno, menos cerro, también me estoy enamorado. Barrio Colato está enamorado. Por eso que me está pegado. Amame, quiere ver, por ti lucharme. Amame, quiere ver, por ti lucharme. Carlito, promo, 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 Carlito. Cuadón, mofa, rayo. Cuadón, mofa, pofa. Ofa, ol. Con semana. Daíro en semana.